Una vez más, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. 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 Nada puede alcanzar a compararse a ti. La tierra y el mar muestran esta verdad. En mi oscuridad, tú brillas como el sol, me asombra tu amor. Y yo canto, eres bueno y danzo, eres bueno y digno, bueno es Dios, bueno es para mí. Y yo canto, eres bueno y danzo, eres bueno y digno, bueno es Dios, bueno es para mí. Con todo mi ser, yo proclamaré, bueno es Dios, bueno es Dios, en todo lugar voy a celebrar, que bueno es Dios, bueno es Dios. Con todo mi ser, yo proclamaré, bueno es Dios, bueno es Dios, en todo lugar voy a celebrar, bueno es Dios, bueno es Dios. Y yo canto, eres bueno y canto, eres bueno y grito, bueno es Dios, bueno es para mí. Y yo canto, eres bueno y canto, eres bueno y grito, bueno es Dios, bueno es para mí. Y yo canto, eres bueno y grito, eres bueno y grito, eres bueno y grito, eres bueno y grito. Y yo canto, eres bueno y grito, 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 eres bueno Bueno es Dios, bueno es Dios Y yo canto, eres bueno y danzo Eres bueno y grito, bueno es Dios Bueno es para mí Y yo canto, eres bueno y danzo Eres bueno y grito, bueno es Dios Bueno es para mí Vamos a aplaudir todos En toda la creación, alabo a Dios Alabo a Dios En toda la creación, alabo a Dios Te alabo en el valle, te alabo en el monte Te alabo en el día, te alabo en la noche Te alabo en el medio, estando rogado Y cuando alabo, tú estás admirado Mientras tenga viento, mi alma canta Y alabo en el medio, te alabo en el medio, te alabo en el medio, te alabo en el medio, y aun cuando no Te alabo y sé que estás en control Es más que un sonido, es adoración Y cuando alabamos caerá querido Gasta en mi aliento, mi alma canta Y alaba a Dios, mi corazón Sí, alaba a Dios, mi corazón ¿Dónde me tengo? Mi Dios vivo está ¿Cómo me voy a callar? Sí, alaba a Dios, mi corazón Te alabamos Señor Porque eres bueno Porque para siempre es tu favor y misericordia Alabo al que reina, alabo al Señor Alabo aquel que a la tumba venció Alabo al que es bueno, alabo al que es fiel Alabo porque no hay otro como Él Alabo al que reina, alabo al Señor Alabo aquel que a la tumba venció Alabo al que es bueno, alabo al que es fiel Alabo al que no hay otro como Él Alaba a Dios, mi corazón Alaba a Dios, mi corazón Alaba a Dios mi corazón No me detengo, Dios vivo está Como me voy a caer Una vez más, no me detengo No me detengo, Dios vivo está Como me voy a caer No me detengo No me detengo, Dios vivo está Como me voy a caer Si alaba a Dios mi corazón Quien como tu Señor Vamos a ir nuevamente con todo nuestro ser Que toda la creación alabe a Dios Alaba a Dios Que toda la creación alabe a Dios Una vez más Alaba a Dios Que toda la creación alabe a Dios Alaba a Dios Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Señor Y alaba a Dios mi corazón Alaba a Dios mi corazón Una vez más Alaba a Dios mi corazón Alaba a Dios mi corazón No me detengo No me detengo Mi Dios vivo está Mi Dios vivo está No me detengo Mi Dios vivo está Como me voy a caer No me detengo Mi Dios vivo está Como me voy a callar Porque alabarás mi corazón Que alabarás nuestro ser Con tu nombre, con tus proezas Por tu victoria, por tu sangre preciosa Te alabamos Tu sangre venció Tu sangre venció Esa es nuestra arma Esa es nuestra arma Esa es tu victoria Y la has hecho nuestra victoria Esa es nuestra victoria Y te alabamos Tú sigue venciendo Tú sigue venciendo Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Aunque esté rodeado Tú estás aquí Cuando veo que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Cuando veo que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Cuando veo que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Cuando veo que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Así peleamos nosotros Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Contra la muerte Así peleo mis batallas Contra la enfermedad Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas ¿A cuándo veo que estoy rodeado? Dilo con fe Cuando veo que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Cuando veo que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Cuando veo que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Cuando veo que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Así peleo mis batallas Contra la indecisión, contra la duda, contra el temor Así peleas mis batallas, así peleas mis batallas Tú las peleas por mí, así peleas mis batallas Fuerte cuando veo Cuando veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Cuando veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Cuando veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Cuando veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti No hay nadie como tú No hay nadie como tú Y así eres tú Dile así eres tú iglesia Y así eres tú Así eres tú Así eres tú Aquí estás Aquí estás Aquí estás Sanando en mí Te adoraré 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 Así eres tú Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no sienta yo Que estás sobrando Siempre estás Más alto Más arriba Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no sienta yo Que estás sobrando Siempre estás Más arriba Siempre estás Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no sienta yo Que estás sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre estás Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no sienta yo Que estás sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre estás Míralos Abres camino Cumples promesas Tus sentinelas Mil Dios Así eres tú Y así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Padre Y te glorificamos Por ello Señor Porque eres un Dios De amor Porque eres un Dios Lleno de misericordia Porque eres un Dios Que se deleita En bendecir a sus hijos Así eres Porque es tu naturaleza Oh Dios Ser bueno Así eres Un Dios bueno Un Dios Que provee Un Dios Que sustenta Un Dios Que cuida Oh Señor Porque tú eres Jehová Jiré Nuestro proveedor Un Dios Que sana Porque eres Jehová Rafa Un Dios Shalom Porque tú Traes paz Así eres tú Señor Y oramos Que en medio De tu pueblo Oh Señor Oh Señor Te manifiestes Manifiestes Tu sanidad Para aquel Que viene enfermo En el nombre De Jesús Oramos Oramos Que así eres Señor Un Dios Que sana Un Dios Que se conmueve Cuando ve al enfermo Que tiene compasión Por el perdido Porque así eres Así eres tú Señor Un Dios movido A la compasión Un Dios Un Dios que ve A las ovejas dispersas Como quien no tiene Pastor Un Dios que obra A favor de su pueblo Porque eres un Padre Que se deleita en bendecir Que se deleita en sus hijos Un Padre que da buenas cosas A quien las pide Oh Señor en el nombre de Jesús Oh Padre bueno Siendo tú de esa naturaleza Hoy oramos Que derrames tu Espíritu Santo Pues si nosotros Siendo padres malos Sabemos dar buenas dádivas A nuestros hijos Cuando se lo pedimos Cuanto más tú Señor Cuanto más tú a quien te lo pida Y el día de hoy Estamos pidiéndote Padre Conociendo tu naturaleza Conociendo que eres bueno Conociendo que eres compasivo Conociendo que eres Misericordioso Conociendo que eres Un Dios de amor Padre suple Conforme a nuestras necesidades Espíritu Santo Muévete en medio de nosotros Muévete en medio de nosotros Señor Y libera a aquel que viene cautivo Sana al que viene enfermo Haz un milagro para aquel que lo necesita Trae provisión para el necesitado Fuerzas para el cansado En el nombre de Jesús Gracias que así eres tú Señor Así eres, así eres, así eres Y lo declaramos en esta hora Lo cantamos Y lo alabamos Misericordioso abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios así eres tú Milagroso abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios así eres tú Así eres tú Señor Señor Así eres, así eres Así eres Así eres Un Dios grande Un Dios poderoso Un Dios omnipresente Omnipotente Un Dios omnisciente Así eres Un Dios de gloria Un Dios grande Un Dios alto Un Dios excelso Así eres, así eres Señor Así eres ¡Exaltamos Cristo! ¡Exaltado seas! ¡Exaltamos! 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 ¡Con todo nuestro corazón! ¡Exaltamos! 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 Recibe toda la adoración Jesús Rendimos nuestros corazones a ti Solo tú Señor, solo tú Te exaltamos Jesús Te exaltamos Con todo nuestro entendimiento Te exaltamos Con todas nuestras fuerzas Te exaltamos Con todo nuestro amor Oh Señor, oh Señor Recibe toda la adoración Toda la exaltación Toda la honra Todo el poder Todo el imperio Por los siglos de los siglos Amén, amén y amén Sé exaltado Señor Exáltate en medio de tu pueblo Exáltate en medio de la alabanza De tu iglesia En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Amén, amén y amén Amén, amén Amén, amén y amén 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 Gracias por ver el video.